Ah, ojalá, ojalá así sea, vamos a volver a conseguir todo. Es el objetivo nuestro, lo que nos planteamos cuando arrancamos. Sabemos que es muy complicado, el caño es más difícil, pero bueno, nos quedó la espinita a mí sobre todo de perder la semifinal contra el Chelsea por el penal ese que rey, por eso, por la liga que tuvimos la ocasión de ponernos un punto acá contra el Real Madrid y no ganaron, así que vamos a intentar este año poder conseguir ese título. Ahora sí, hacemos las dos últimas. Espero que sí, como dije recién, cada vez que arranco un año intento de superarme, no en goles, sino en crecer como jugador, de darle más cosas al equipo y pudiera intentar de hacer un año bueno, espero que todavía me quede margen para seguir creciendo y seguir siendo más jugador. No intento superarme a nivel de goles, no busco ningún año cuando arranco a hacer más goles que en el anterior, si se da bien, si no, no pasa nada. O sea, los objetivos son, a nivel de título, intentar de conseguir todos los títulos posibles, como dije, vamos a intentar de luchar por todo ello hasta el final y intentar de conseguirlo. Y el segundo, no tengo nada que decir, no es algo que pueda controlar yo ni tenga que ver yo con eso, es la gente y yo no puedo hacer nada tampoco.